Cuando empezaba a jugar fútbol, estaba en Fuerzas Básicas de Atlas, me corrieron como dos veces y mucha gente y entrenadores me dijeron que nunca iba a ser futbolista profesional. Así, muchísimos paradigmas he roto a lo largo de mi carrera y yo lo decidiré. Tampoco quiero que el fútbol me deje a mí. Pero es algo que no me preocupa realmente y no por lo económico, sino por lo personal, por lo institucional y en este equipo yo jugaría gratis.